Y estamos aquí en la parte divertida de nuestro 360, nuestro video 360. Hoy día de verano, super brisa, para que nuestros amigos puedan ver la casa modelo Alamo. Aquí podemos ver el estacionamiento para un auto, echado, tenemos espacio para dos maceteros revestidos con su baldosa, parece piedra, se ve muy bonito. Tenemos las ventanas. Vamos a pasar acá. Este es un modelo que está prácticamente a un 80%. Bueno, está un 80%. Son dos habitaciones, un baño. Ya desde aquí podemos ver un espacio muy amplio. Tenemos la cocina abierta. Esto que está aquí es el desayunador. Pueden tener aquí una silla alta de desayunar. Pueden tener el espacio para la estufa, la nevera. Aquí me imagino que pueden tener el fregador. Desde aquí pueden estar viendo la televisión, compartiendo con los amigos. Un espacio amplio. Amplio. Los precios aquí empiezan desde cuánto? Desde 91 mil, el modelo Alamo. El área de la sala también tiene salida para aire acondicionado. Es importante. Tenemos entonces las dos habitaciones. Habitación 1, habitación 2. Ambas cuentan con salidas para aire acondicionado. Son bondadosos en cuanto al espacio. Las ventanas son amplias. Tienen la casa. Tiene una buena iluminación en todas sus áreas. Cielo raso suspendido en todas las áreas. El baño es amplio. Como puedes ver, el revestimiento va a la altura de 1,20 aproximadamente. Y en el área de la ducha a la altura de 1,60. Este modelo todavía está en construcción. Todavía se están instalando acabados. Por eso, pues, pueden ver todavía las paredes no están pintadas. Pero lo que queremos mostrarles son los espacios. Recuerden que tenemos todavía lotes disponibles para la elección de ustedes como clientes. Y si desean venir a conocer el proyecto y cada uno de los modelos residenciales que tenemos disponibles para usted, no duden en contactarnos. Bueno, nos despedimos ustedes desde este video 360 de la parte interna. Cuando lo tengamos con mayores acabados, volveremos a hacer otro para que noten la diferencia. Hasta la próxima.